Tamal de perrito candy, mírate nada más Buenos días, Rachel Tadianos, vengo llegando del dentista Y tengo mucho sueño, así que voy a estar una siesta Y nos vemos en un micro segundo, ok? 1, 2, 3 Ya me levanté, desayuné, comí Y me volví a echar, pero vean quien se viene a echar conmigo ¿Ylejas tienes frijol? Ay, Candy, eres bien floja. ¿Te pareces a Andredita? Sí, un poco, un poco. Mira, esos cachetitos. No se ven ahí, pero cachetitos. Déjales, échale a luz. Vean esos cachetitos de Candy y Andredito. Yo estoy muerto. Estoy muy, 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 muy cansado. Pero tengo que ponerme a subir videos y todas esas cosas youtuberas. Todo ese rato que me quedé dormido antes de comer. Estaba aquí y de repente escuchaba como a Candy que se estaba como sus garritas aquí en la entrada. Y yo así como, ¿qué hacen? Y no me dicen, ya bájate a comer, no sé qué, vamos a empezar a comer. Y yo estaba ahí, ¿no? Entonces, Candy, normalmente cuando ya está como la comida y así, Candy baja, pues porque qué tal que se cae algo así. Entonces está atenta a poder comerse lo que pueda, ¿no? Pero ahorita, es un tamal Candy. Pero hoy, no se estaba bajando, yo estaba aquí dormido y Candy no me venía como molestar. Así como de, ¿qué onda, ya bájate, no? Entonces, literal, me levanté, se me quedó viendo, me fue a lavar las manos, se metió conmigo al baño. Me salí por acá y en eso Candy ya se bajó conmigo. O sea, literalmente no me estaba esperando a bajar. No sé si por linda, Candy, o porque soy el único que te da comida. ¡Tamal de perrito, Candy! Mírate nada más. Pero eso ha sido un día de total recuperación y probablemente lo voy a hacer muy, muy corto. Pero lo siento mucho, no he hecho nada interesante. Estaba aquí en mi casa, dormir, editar, subir videos, ver documentales de Vice. Soy fan de ver eso, es súper cool. Soy fan de que se caliente el agua, no la estoy tirando. Hay una cubetilla allá de abajo que la está recolectando. Pero ahorita ya me voy a bañar para irme a la cena de los primos de María. Entonces, prácticamente va a ser esto todo el vlog ya creo. Espero, va a ser algo interesante de camino o de regreso. Ojalá y ahora sí me tengo en el colímetro y me haga chupar. Y me haga soplar. Pero bueno, me voy a bañar. Ahorita nos vemos. Ya voy de regreso a mi casa y acaba de pasar el último punto en donde posiblemente pueda haber ahí un colímetro. Y no lo hubo. Si es que lo único que esperaba que fuera interesante es vlog, no pasó. Yo estoy muy desilusionado por ello. Ya no se fue yo me voy a dormir. Acabo la cena y me quedé a ayudar todo un rato a llamar y a María. Entonces estuvo muy padre, estuvo tranquila. Eran puros primos, estuvo chistoso en el ambiente. Pero estoy muy cansado. Así que dormimos mañana. Siempre en todas las redes sociales. Esto de estar durmiendo tres días seguidos pasadas a las tres de la mañana. Me está matando. Pero bueno, mañana descansaré. Descansen. Bye. Y ya este fin de semana se rompió totalmente. Mañana también la voy a romper porque mañana es la cena de los primos de María y su invitado. Entonces va a ser una tragadera impresionante. Pero ya empezó el Guadalupe Reyes. ¡Candito, André! Estaba recogiendo a María. Pero estaba, Andrita vio a su perro y dijo ¿Este perro de María lo puedo acariciar? Sí. Pero neta es un perro así como súper acariciable. Nada más llégate y ve que lo vas a acariciar y te tira de suelo así para que lo acaricien. Ya nos pues ya acabó. Fuimos a la... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.